Música A los tres días de escuela, a las dos de la mañana, se recibió una llamada, que ya estaba en Tijuana, durmían en un cuarto viejo, buscando que no se almohada. Otro día por la tarde, me hicieron otra llamada, que había cruzado la línea, por la mitad de la rama, y otro día en la mañana, me van a bajar la lana. Vemos todos los celulares, papá. Ya vamos, ya nos vemos, ya nos vemos. Música 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 ¡Suscríbete al canal!